Por ejemplo, en esa posición, recibes... Reyes. Y tienes muchos jugadores detrás. Es interesante que subas la apuesta para quitarte unos cuantos rivales en el flop. Pero cuidado, no te pases. No vaya a ser que te quedes sin jugadores. No los asustes a todos. ¿Tienes? Entiendo. Oye, ¿le pidiste el dinero al Juan ya? Sí. ¿Y te va? No, porque no lo tiene. No, claro, ni lo va a tener. No quiero hablar del tema, ¿vale? El único tema que hay es el dinero. No lo olvides. Hay gente que lo admite y otra que no, pero es lo único que nos mueve. Es así. Le haría esta posición. ¿Me tienes miedo? No, pero es tarde. Juan me ha advertido sobre ti. ¿Ah, sí? ¿Y qué te ha dicho Juan? Que no debería acostarme con la competencia. Que yo sepa no me acostar contigo. Cierto. Y si me reprocho que lo haga con motivos, ¿no? ¿Qué pasa? Que te importa mucho lo que opine Juan. ¿Vamos? ¿A dónde? ¿No? Pues va. ¿Tú? ¿Teafero? ¿Para? ¿Si? ¿Hay algo? ¡Gracias!